Hola, buenas noches. Comenzamos esta edición contándoles que el fiscal nacional Jorge Abbott sorprendió hoy al cambiar al persecutor que estaba a cargo de investigar la muerte del pequeño Tomás Bravo. A partir de hoy entonces, al mando de las indagatorias estará la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena. Es la primera consecuencia del fracaso de ayer del Ministerio Público al establecer la participación del único imputado, el tío abuelo del niño, en este deceso. Por eso, la jueza de garantía se negó a dejar en prisión preventiva a Jorge Escobar y su decisión se basó en al menos tres informes. Y Tele13 pudo acceder de forma exclusiva a uno de ellos, el de la PDI, que estamos mostrando a nuestras espaldas y que tiene unas 50 páginas donde se señala que no hay evidencia científica que pruebe que en la muerte de Tomás hubo participación de terceros. Fue el viernes recién pasado cuando la búsqueda de Tomás llegó a su fin. El hallazgo del cuerpo del niño conmocionó a su familia, a Caripilún, a todo el país. No se trata de un accidente. ¿Qué elementos hay que permiten reducir aquello? Digamos, la manera del hallazgo, claramente hay intervención de terceros. Atención la declaración que fue cerca de las 15 horas. A esa altura la PDI ni siquiera comenzaba los exámenes criminalísticos en terreno que comenzaron a las 3.05 de la tarde, según consta en este informe elaborado por la Brigada de Homicidios y al que tuvo acceso Tele13. Luego de realizar el examen externo policial del cadáver, se observó en el cuerpo escoriaciones lineales concordantes a la descripción del sitio del suceso. No se observan lesiones traumáticas ni signos de agresión sexual. No solo nos explica por qué la información entregada por la PDI no era considerada en la declaración, incluso a esa altura ya había un nombre, un detenido. De hecho ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco contra Jorge Eduardo Escobar Escobar. Se solicitó la orden de detención, fue conseguida por la magistrado. El que le mostramos hace unos segundos era uno de los tres informes periciales existentes. El otro es el preinforme de autopsia elaborado por el Servicio Médico Legal donde tampoco se logra determinar la causa de muerte, lo que va a escuchar ahora es la conclusión de la PDI. La causa de muerte otorgada por el Servicio Médico Legal Concepción, la cual se encuentra indeterminada. No existen elementos de juicio que nos permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado, ni tampoco se ha determinado fehacientemente las circunstancias y dinámica de cómo el señor habría llegado hasta el lugar del hallazgo. Creo que a la luz de los antecedentes, hoy día la imputación que él realizó no tiene los antecedentes suficientes como para poder aseverar con la fuerza que lo hizo en la audiencia de que era necesaria una prisión preventiva, ni tampoco de haber pedido una orden de detención. Porque por un lado tenemos una tesis de culpabilidad y por otro lado tenemos una tesis que ni siquiera existe el delito en base a los informes técnicos recabados por la Policía de Investigaciones. En esa misma línea, el sábado se amplió el plazo de detención. A esa altura, el informe de la PDI no era coincidente con el relato del Ministerio Público. Hubo que esperar hasta ayer para conocer en profundidad los antecedentes que tenía la Fiscalía. Este martes ningún informe se presentó en la audiencia. Y con la intención de matar, ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente, elástico, no determinado en su boca, generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte. ¿En qué sustento científico y en qué evidencia descansa la formalización del Ministerio Público? Pertinente entonces la pregunta de la defensa, porque a esa altura la Fiscalía ya tenía en su poder el informe de la PDI y el preinforme de autopsia. Ambos documentos son coincidentes. Aún no es posible confirmar con evidencia científica la presunta participación de terceros en la muerte de Tomás. Ni siquiera sugieren una probable causa de muerte. Debo tener claro la causa de muerte. Porque ese es el presupuesto básico, esencial, a partir del cual se puede o no construir una teoría del caso. Y eso es así, eso está en la página 1 del manual. Si es que hubiera un manual. Incluso en el mismo informe de la Policía de Investigaciones se señala que después de georreferenciar el celular de Jorge Escobar Escobar, tampoco fue posible ni siquiera situarlo en el lugar donde se encontró a Tomás. Muy difícil enfrentar un escenario, un escenario de una audiencia de formalización con solicitud de prisión preventiva invocando un delito como el delito de homicidio calificado, sin contar con una evidencia respecto de la causa de muerte y sin contar tampoco con evidencia respecto de la participación. Y esos datos terminaron empezando porque este miércoles la Fiscalía Nacional designó a la fiscal regional de Bio Bio, Marcela Cartagena, para encabezar las diligencias del caso de Tomás, y quien ya anunció que pronto habrá importantes novedades. Que tiene que ver con una información, el resultado de una diligencia que nosotros conocimos el día de hoy y que aporta contundentes antecedentes en pos de nuestra teoría del caso y de lo que hemos planteado. ¿Está ofendido por lo que lo sacaron del caso? Casi no, no me han sacado el caso, no es efectivo eso. ¿Se va a continuar trabajando con la fiscal regional? Sí, por supuesto. Palabra del fiscal que hace ya 17 años había sufrido una situación similar cuando en 2004, en el caso conocido como el del Chacal de Curanilagüe, un obrero pasó cuatro meses en prisión preventiva, supuestamente por haber asesinado a su hija de un año y ocho meses. Resultó que no era culpable. ¿Quién lo puso en la cárcel? El mismo fiscal, José Ortiz, quien hoy es cuestionado por su rol particularmente protagónico en el caso de Tomás. Hay una conclusión del servicio médico legal que ha sido desestimada por el fiscal, y el fiscal ha creado una causa de muerte ficticia. Y esto ha generado un dolor innecesario en la familia. Este informe al que accedió Tele13 fue pieza vital para la decisión que tomó la jueza Perla Roa de rechazar la prisión preventiva, pero que mantiene a Jorge Escobar Escobar como detenido en tránsito. Mañana la Corte de Apelaciones de Concepción deberá tomar la palabra e informar las novedades del caso, ahora a una nueva fiscal.